que es lo que sigue sucediendo con el dengue, que vino para quedarse, ¿no? Sí, estamos ya una temporada de dengue, en donde se ve el incremento de casos, en donde ya hay una alerta nacional de lo que está pasando a nivel país, con no alé, con casos en las otras provincias, y obviamente en las Américas. Así que estamos en temporada de dengue, y para intensificar todas las medidas de prevención. ¿Los números que se están dando desde Nación son correctos? Bueno, obviamente uno debe suponer que es así, pero ¿hay muchos casos? ¿O hay gente también que lo tiene y no lo sabe? Esos casos tienen que ver con todo lo que ha pasado, es un acumulado, lo que tuvimos el brote 22, 23, ese ciclo epidémico, más los nuevos que se están dando. O sea, no es que ahora tenemos esos 2.000 y piquitos de casos que menciona el boletín, es un acumulado de todo el año. Ahora estamos en un nuevo brote. ¿Cuántos casos hay en la provincia de Corrientes o en la ciudad? Bueno, ahora estamos entre 80 a 90 pacientes activos. Es dinámico, se va movilizando el número de casos. Acá lo importante es intensificar las medidas de prevención, el clima es un agregado, es una variable distinta a la que hemos tenido en el ciclo anterior. Ahora tenemos más lluvias, en el ciclo anterior aún no, estábamos con la corriente de la niña, así que ahora más que nunca hay que intensificar la prevención y eliminar el criadero. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? Creo que vale recordarnos cuáles son esos síntomas. Sí, muy importante. Fiebre, fiebre mayor a 38 grados o más, dolor de cabeza, dolor de cabeza intenso, algunos refieren inclusive un dolor de cabeza detrás de los ojos, un dolor retroocular, la molestia para mirar la luz por el dolor de la cabeza, el dolor retroocular, dolor muscular, dolor articular muy intenso, algunos tienen el agregado de síntomas digestivos, diarreas, vómitos, y después ya en la etapa para la curación, para determinado ciclo viral en la persona, puede haber lesiones en piel, como de lesiones así como unas alergias, como unas ronchas en piel que pican mucho, generan mucha picazón. El periodo crítico de dengue, los primeros días hay fiebre, el paciente se siente muy mal, le duele mucho todo el cuerpo, no automedicarse, es muy importante no tomar analgésicos, corticoides, no tomar nada, se puede agravar el cuadro, puede tener dengue grave, las hemorragias, y consultar al médico después de los cinco días, en donde desaparece la fiebre, y empieza el paciente a sentirse mejor, es donde más atento tenemos que estar a los síntomas de alarma, que tienen que ver con el dolor abdominal, o volver a empezar toda la fiebre, volver a empezar todo, cuando ya había pasado, sangrado, por más mismo que sea el sangrado, ya sea el cepillado de los dientes, o un sangrado de la nariz, o algún sangrado aumentado, en el caso de las mujeres con sus ciclos menstruales, todo aquello que no estaba habitualmente, hay que ir a la consulta, el dolor abdominal intenso, la deshidratación, son motivos de consulta. ¿Hay casos autóctonos en la provincia o en la ciudad, doctora? Sí, sí, siempre el brote empieza con los importados, después ya se instalan los autóctonos por los ciclos asintomáticos que se dan, y por las características de donde viven los mosquitos, viven con nosotros, si hay dengue, si una persona tiene dengue, porque o viaja a un lugar que tenía el mosquito insertado, o está en la casa, o en el vecino. Claro. Doctora, si bien la pregunta que voy a hacer no tiene mucho que ver con su área, pero usted es la que nos dice esto es lo que hay que hacer para prevenir el dengue o en contra del dengue. ¿Sabe algo si va a volver el descacharrado, ya que la gente tiene la posibilidad de sacar todos los lugares donde, todos los elementos donde pueden fecundar el mosquito? Sí, el plan de acción, dentro del plan de acción está el descacharrado, eliminar todo lo que no se usa y pueda acumular. Pero hoy el descacharrado sí tiene que volver, es un plan que tiene que continuar, es necesario, es parte del control. Pero a su vez está en lo pequeño, está en la hojita, porque llovió y quedó en la hojita el agua, y ahí quedó el huevo del mosquito y ahí empieza el ciclo del mosquito, o sea, una tapita, las canaletas del techo, todo eso diario que tenemos entre nuestras flores, en el patio, la pileta, si no está cuidada, si no está tratada, si no está clorada, todo el bebedero del perro, del agua del perro, de los gatos, o sea, de las mascotas que tengamos, o una hojita de plástico, una bolsita que voló por la tormenta, cayó en el patio y tiene agua, eso activa el ciclo del mosquito, si hay un huevito ahí. Así como teníamos que andar con el alcohol en gel encima, esta temporada de andar con el repelente encima también, doctora? Es importante, tal cual. Agrego a la mochila ahora el repelente. Sí, hay gente que todavía utiliza el alcohol en gel, como en mi caso. Sí, está muy bien, está muy bien. O sea, siempre lo tengo ahí porque nunca se sabe, y bueno, y el repelente sí. También hay un paciente por eso, no todo es vengue, hay también algunos diagnósticos de COVID, no hay brotes ni olas de COVID, pero cada tanto, cada día se van diagnosticando también de personas que tienen vacunas incompletas, personas que se pusieron al virus, y bueno, pueden tener COVID también, así que el alcohol en gel siempre. Exacto, bueno, muchas gracias por recordar eso, no hubo gente por ahí como que se olvidó, como que los números son menos, entonces, y estamos todos liberados, es como que no le dan artículo todavía, pero hay que tener cuidado. Una pregunta en el caso de, si bien el mosquito pica a quien sea, ¿no?, pero suele picar mucho más a los chicos porque no saben cómo defenderse, o porque por ahí la casa no está bien con ahuyentadores de mosquitos, o también a los adultos. Obviamente que le pica todo, pero ¿hay alguna estadística? Lo que más es claro, por eso los bebés y los adultos mayores que dependen del cuidado de otras son los que están más expuestos, obviamente, todos expuestos, como usted decía, pero los que están más quietos y dependiendo del cuidado de otros son los que más expuestos. Por eso es importante el tema del mosquicero, volver a eso que hacíamos siempre, cuidar a nuestros bebés, cubrirlos con la tela para protegerlos del mosquito, aislarlos, los adultos mayores, si tengo un abuelo, un padre que esté enfermo, que esté con posibilidad de movilizarse, cuidarlo, que no me pique el mosquito, le pongo repelente, le pongo mosquitero, los ahuyentadores, como usted dice, en el domicilio, o sea, todo tenemos que usar ahora. Claro, doctora, ¿cuando cae el sol es el momento donde más aparece el aegres, o en cualquier hora del día? Sí, es como que ellos están durmiendo o encancando y cuando cae el sol y a la mañana temprano, a la mañana temprano y a la tardecita es el ciclo, es el momento de ellos en que se alimentan. Pero con el tema de tener siempre todos los ambientes iluminados, también pueden en la noche con un ambiente muy iluminado, o sea, porque es dependiendo de la luz y del ciclo del mosquito también. Claro, porque por ahí también, lo leí por algún lado donde decía, uno cuando cae la lluvia, lo primero que por ahí suele hacer es abrir la ventana y dice, bueno, un poco de fresco, un poco de fresco, y es ahí donde el bicho este de porquería dice, acá entro, ¿no es cierto? Tener cuidado con las ventanas también, o sea, las aberturas, qué sé yo, la puerta que da el patio. Proteger las aberturas es ideal, sí, poner las telas que protegen. Obvio que tiene que ser, sí, bueno, doctora, entonces hay que cuidarnos y sería bueno que la población entienda, si no querés llevar gel, bueno, el alcohol en gel ya está en voz, pero hay que seguir usando, bien lo dijo usted, hay casos de COVID, y obviamente ahora hay que sumarle el repelente o un espiral en el bolsillo como para tratar de que el mosquito no aparezca, va, sea huyente por lo menos, ¿no? Así es, evitar que no piquen y en caso de evitar que se reproduzcan. Bien, doctora Angelina Bobella, muchísimas gracias por este contacto, muchas gracias por recordarnos que el bichito este sigue estando, este mosquito de porquería, y que también lo otro hay que seguir utilizando como el caso del alcohol en gel, pero hoy por hoy el mosquito nos vuelve va a jugar una mala pasada, el clima le está ayudando, y bueno, hay que protegerse nada más, ¿no? Así es, así es. Que tenga buen día, muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego, Guito. Bueno, ahí estaba lo que decía la doctora Angelina, ¿no? ¿Escuchó bien? Bueno, o sea, ahora, cartera, mochila, donde fuera, adentro el repelente.